En fuerte impacto, el Clio atravesó la ruta y quedó a unos 35 metros del lado del asfalto, sobre la banquina. Tanto la conductora de la camioneta como todos los ocupantes del otro vehículo resultaron lesionados y varios de ellos debieron ser rescatados por bomberos y defensa civil del interior de los habitáculos. Queja de la gente por la demora de la primera ambulancia que tardó aproximadamente unos 25 minutos en llegar al lugar. Por lo menos unos 45 minutos los menores estuvieron tendidos en el piso a la vera de la ruta esperando a los servicios de emergencia hasta que fueron trasladados. Quizá la peor parte se la llevó la señora que iba justamente en la Fiorino teniendo en cuenta que venía detrás y como les decía se llevó la peor parte de este impacto. El chico del Clio estaba parado en el semáforo y vino la Fiorino detrás y atinó a frenar. Y el mismo impacto hizo que el Clio termine acá. ¿Venía rápido la Fiorino? Eh, venía. Venía a una velocidad, como si fuera una avenida. ¿El semáforo estaba en rojo? No sé, no alcancé a ver, pero para mí era el semáforo estaba en naranja, el muchacho frenó para no pasarlo en naranja y la chica como venía atrás. La dio. ¿Pudiste asistir a la chica? La traté de auxiliar, pero me había puesto más nervioso de lo que era. Lo que sí le puedo decir es que aparentemente, por lo que se ve, una FIA Fiorino impactó en la parte trasera un Renault Clio que estaba por girar en la dársena de calle Acuña. ¿Cuántas personas venían en los vehículos? Y en el Volkswagen, perdón, en el Renault Clio venían siete personas, cuatro menores y tres adultos, y en el Fiat venía una femenina. ¿La tu parte la llevó la señora de la Fiorino? Las salidas cortantes, las salidas más... Sí, porque tuvo un traumatismo en el rostro, en el cráneo, y unas salidas en las piernas, que fueron las que más... pero digamos, fueron las más impresionantes. ¿Había quedado atrapada en el habitáculo la señora? Sí, normalmente justo pasaba, mejor dicho, pasaba un médico que evitó que se moviera, la dejó, la contuvo, hasta que llegaron los rescatistas, y bueno, ahí sí, se ponen los collares, se trata de inmovilizar, y se retira como corresponde de un... ¿Tiene una fractura? ¿Se puede establecer? No, no, tenía una herida cortante, eso sí se vio en el miembro inferior derecho, a la altura de la rodilla, pero si tenía fractura o no, no lo puedo decir. ¿La gente era de Pigüela, del Clio? No, eso lo desconozco, realmente no se lo puede decir. ¿Cuál es el problema que me dijo? En el Renault Clio venían siete personas, tres... ¿Qué argumento, digo, pudo hablar con alguien? No, lo que referían ahí los testigos es que aparentemente el Renault estaba por girar y la persona lo impacta de atrás, pero eso es todo por versiones de testigos. Nosotros cuando llegamos al lugar, ya estaban... nos pusimos a trabajar con el rescate de las personas, junto con bomberos, para poder quitarlas del habitáculo lo más rápido posible. ¡Dalea! Gracias por ver el video.